Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y volvemos a revisar otra figura más de la serie Maliu Pony, la magia, la amistad y es otro homenaje más a esta gran serie que terminó hace pocos meses después de casi 10 años al aire en televisión y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a Princesa Luna que brilla de Maliu Pony, la magia, la amistad versión 6 pulgadas o menos, bueno, aquí pueden ver a esta gran figura tal cual les dije, esta es Princesa Luna como todos sabemos, Princesa Luna es la co-gobernante del Reino de Cuestria y también es la hermana de la Princesa Celestia además, esta Pony es la encargada de subir y bajar la luna y bueno, también hacer que se haga de noche tal cual lo indica y bueno, recordemos que su alter ego malvado es Nightmare Moon y bueno, como sabemos en uno de los primeros episodios de la primera temporada la main 6 utilizando los elementos de la armonía derrotan a Luna como Nightmare Moon y bueno, y esta regresa a ser buena y bueno bueno también por otra parte ella junto a Celestia le entregan el mando a 12X Parkour en la última temporada que ya fue transmitida en Estados Unidos y bueno, que ya también ha terminado aquí en Latinoamérica y bueno eso es lo que yo sé de este personaje ah, y otra cosa este es el mismo personaje en la serie animada es más pequeña que Celestia y bueno y además ella junto a su hermana antes mencionada Celestia Cadence y toda la X Parkour son las cuatro princesas que gobiernan en Ecuestria y bueno aquí pueden verla podemos ver que esta versión es podemos ver que es la única versión de Luna que me ha gustado y además y además podemos ver que tiene que tiene brillos tiene brillos en las en las alas en el cuerno también tiene brillos en sus párpados también tiene brillos y bueno el color que está presente la figura es el color azul intenso y bueno podemos ver que tiene unos unos ojos sus ojos son calipso como ustedes pueden ver y bueno tiene también sus pestañas y bueno tiene grabada su nariz tiene grabada su sonrisa bueno sus orejas también están grabadas y bueno ahí podemos ver también su Cutie Mark que es obviamente una luna dibujada debajo por encima de una mancha negra como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene una podemos ver que su pelo es de es de distintos tonos en color azul y bueno y en morado también que es bueno su melena es con con tonos azul celeste y más bien su melena son de color son de tonos azul celeste y morado al igual que su cola bueno también podemos ver que tiene articulación en su cabeza no gira completa ya que las alas les estorban y bueno y ahí podemos ver un un orificio conector que bueno puede servir para una base pero estas figuras nunca han venido con base como ustedes pueden apreciar como ustedes saben y bueno y tiene el logo de la serie Maliu Pony grabado en en esta otra pata y bueno vamos a compararla con con las otras princesas que tengo de Maliu Pony bueno vamos a hacer una comparación con mis Tosto Alex Purple la la versión de 10 pulgadas y la versión que canta ahí pueden ver que son más grandes que las Tosto Alex que Luna en este caso y ahora a estas las vamos a hacer a un lado y ahora otra doble comparación con las otras con otras dos princesas por ejemplo aquí por un lado está Cadence y por otro Celestia y bueno son más grandes Celestia y Cadence que Princesa Luna como ustedes pueden apreciar y bueno estas las hacemos a un lado bueno la figura se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de Maliu Pony la Magia y la Amistad y también a todos los Bronies y bueno y a los que no son fanáticos de la serie que son fanáticos de otras generaciones también se la recomiendo esta figura me costó 9.990 en una multitienda de retail y siempre he querido tenerla y bueno pero bueno esta fue como yo ya dije anteriormente esta fue la única esta fue la única figura que me convenció de Princesa Luna y prefiero quedarme con esta hay una versión con brillos de Celestia pero esa no la voy a comprar y me voy a conformar 100% con esta y bueno eso ha sido todo con esto me despido nos vemos en otro video más por favor cuando vean esto recuerden comentar dar me gusta suscribirse y este último si no lo han hecho compartir todo mi video review y activar las notificaciones y ahora sí me despido adiós que me fuera chao chao